Hola Scorpio, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Scorpio, mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que hayas estado muy bien y espero que en esta lectura hayas la claridad, la luz que andas buscando. Mil gracias Scorpio, vamos a ver y espero que sean buenas noticias de verdad y que sean buenos augurios y vamos a empezar como siempre por la energía general de Scorpio, que es lo que viene hacia ti, salud, dinero y estudios y seguimos con las lecturas del amor. Vamos allá, Scorpio, sol, luna, ascendente y Venus. Vamos allá. Tus energías están muy firmes, tus energías están un grupo bastante grande aquí, unas energías muy, 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 muy firmes. Me gusta ese tipo, al menos a mí me gusta. Vamos allá, Scorpio, que se termine esta semana, por favor, Scorpio, sol, luna, ascendente y Venus. Gracias. El caballero de oros, claramente una energía bastante firme yendo a por eso que tú quieres sin llegar a arriesgarte, sin llegar, vamos a decir, vamos a decir, con un tipo de pausa, pero sin, no sé, una actitud bastante buena, bastante buena. Vamos allá. Paje de oros, dos de copas, cinco de bastos, el loco. Y el mago, wow. Vamos allá. Es verdad que ese cinco de bastos cuando aparece sí que un poquito salta el alarmo, pero que no, que no, que es una energía bastante bonita. Vamos allá. Signo de Scorpio. En el medio te ha quedado la carta del cinco de bastos. ¿Qué significa? Pues cierta dificultad para llevar cierta situación a cabo. ¿Qué significa esto? Pues a lo mejor el clima, ¿vale? Tampoco vamos a hablar aquí de bloqueos y de gente rara. A lo mejor una dificultad, ¿vale? O sencillamente tu opinión no acaba de encajar del todo con la gente que hay a tu alrededor. A lo mejor esto viene a ser pintar una pared. No sé, o sea, tampoco. O qué es lo que haremos hoy. Qué tipo de película vamos a ver. O sea, tampoco tiene que ser una situación muy tóxica. O sea, es una situación así, ¿ok? Pero como que a veces hay que sacrificar, ¿vale? A veces hay que bajarse del burro. Se te viene de antes una carta del dos de copas que viene a ser de una comunicación, de una conexión bastante bonita con alguien. Y muy diferente a ti, quizás. Por eso está este cinco de bastos. Porque el dos de copas viene a ser a veces el que discute por todo y por nada, ¿ok? Pero que es una situación de alguien que encaja súper bien contigo al mismo rato de ser tan diferente. Pero que también es lo que te digo. El dos de copas discutir por todo, por nada, pero los dos quieren salir hacia adelante. Esto a lo mejor, como he dicho, a lo mejor es un hermano. A lo mejor es un colega. Sea lo que sea. ¿Por qué? Porque este hombre o esta mujer quizás es un poquito más joven que tú. Su manera de hacer las cosas es un poquito lenta o no. Pero que tenemos un paje de oros que estamos hablando de una energía joven, de una energía de aprender, de una energía de estudiar. Una energía también de comienzos realmente buenos. Algo material. Algo físico, tangible que empezó aquí. A lo mejor es una comunicación. A lo mejor es un hombre o una mujer. ¿Ok? Es una energía así. Se te viene el loco. El loco es buenísimo. Aparte, fíjate que energías del cero al uno. Por lo tanto, es lo que te digo. Está siendo con buena energía. Así que Scorpio me alegro mucho. El loco hablamos de comienzos. Hablamos de salir hacia adelante sin llegar. Es como en plan... Es como una cosa que vi últimamente. Alguien decía es que hago las cosas sin que las piense porque si las pienso ya no las hago. Ahí está tu energía. Aquí tenemos este loco que realmente se deja guiar por su luz, por su alma, por su pureza, en algo en su vida. Porque lo que quiere es cambiar su vida. Quiere viajar, quiere comer cosas diferentes, quiere ver a gente diferente, quiere algo diferente, una relación a lo mejor diferente. Por lo tanto, el loco lo único que te está diciendo, lo único, ojo con los riesgos que no estás llegando a calcular del todo. Es como en plan, hay que dejar cierta situación cubierta. Es como que voy a viajar, pero que voy a ir a un sitio y ahí ya busco el bus o el hotel. Te dice, no, busca. Es lo que te digo. A veces es una cosa chiquitina. Tampoco vamos a tirar por las cosas difíciles. No, en fin. El mago ya es una energía de manifestar gracias a tu fuerza, gracias a tu impulsividad en este caso. Y gracias a la buena energía tuya de querer ver, vamos a decir, lo que está viniendo y de querer aplicarse. Se viene una energía bastante fuerte, una energía también de comienzos laborales, por si te significa algo, ya que actualmente quizás la situación está asiasa. Pero estamos hablando de una energía de manifestar, de comienzos buenos, de estos tuyos, Scorpio. Así que cógelo de que Scorpio ha conseguido esto por su mérito, de que Scorpio tiene todas las herramientas necesarias para llevar esta situación a cabo y más. Si quiere y más. Porque esta energía del mago es la energía de varias oportunidades, de varias gente que llega a tu vida, o sea, tenemos a lo mejor muchos empleos, pero que tú inicias aquí el que realmente quieres. El mago viene a hacer lo que yo realmente quiero, ¿vale? Porque aquí, esta energía, tú no quieres cambiar, tú te niegas a cambiar. Yo soy como soy. Si te gusta y viene, si no, pues ajo y agua. Es que es un poquito así, es como un plan, viviste mucha decepción en el amor, en todo, pero aún así te apetece volar. Es como, por mucha decepción, repito, por mucha cosa oscura, negativa y tóxica que ya sí te hace pues ir con, como he dicho, con una energía segura, pero tú eres tú, tú eres tú y no vas a cambiar. Es una energía fantástica, Scorpio. Así que me alegro mucho. Si hablando aquí del dinero, yo te veo aquí un comienzo magnífico, un comienzo realmente bueno y un camino hacia conseguir todo lo que tú quieres, siempre y cuando, siguiendo tu mapa y no querer arriesgarte a nada, sencillamente a lograr eso que yo quiero e ir a por ello, porque lo vas a tener. La salud, la verdad es que no me está hablando de muchas cosas para nada. Está hablando de situaciones que, lo que es la tensión ajena a ti, por lo que sea, oye. A veces lo que he dicho, a veces por el viento. Por ejemplo, yo cuando hace mucho viento, me da muchísima migraña y eso también aplica esto, ¿vale? A lo mejor es eso. Cosa que te carga lo que es el cuello, así en plan de cervicales y bajando, ¿vale? Y migrañas y este tipo de cosas. Los estudios, Scorpio. Yo veo como muchos de vosotros como que venís, habéis empezado algún tipo de trabajo o, no sé, algo con alguien y ese alguien es súper diferente a ti, como que no hace las cosas como tú, a pesar de que hay muy buena conexión, hay muy buenas emociones y es alguien de fiar. Pero que sencillamente aquí cada uno hace las cosas por, bueno, obvio, ¿no? A su manera. Por lo tanto, Scorpio, yo veo como que te desligas esta semana de ese señor o señora y como que vas a decir, ay, no, yo empiezo las cosas por mí solo. Yo voy a hacer las cosas como yo sé y te va a salir muy bien, Scorpio. Es que te va a salir muy bien, ¿vale? Y para algunos lo que vais a hacer aquí es bajaros, como he dicho antes, un poquito del burro para que este barco siga caminando, ya sea de una cosa u otra. Aquí las cosas van a salir muy bien. Bueno, pues Scorpio, vamos a ver ahora. Scorpio en el amor y empezamos por Scorpio en pareja. Y vamos a recordar que como en esta lectura vamos a hablar de alguien aparte, como es la pareja, puede que sea una lectura de espejo, ¿ok? Que tanto como si te aplica como si no, yo te recomiendo que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y veloz. Vamos allá. Un segundico. Vamos allá, Scorpio. Cuatro de espadas. El ocho de bastos. Dos de espadas. Yo veo que aquí hay... Y caballero de bastos. Mira, yo veo que aquí Scorpio que hay alguien como que está dejando escapar. Bueno, es que no esté dejando escapar, dejando que pase una situación como que no te apetece discutir, que no te apetece nada. Aquí hay una energía de espera, hay como una energía de alguien que está esperando por algo. Pero para muchos de vosotros ha habido como una pausa, como un ratito de paz, que digamos, ¿ok? Porque aquí hay alguien como que realmente iba súper estresado, súper estresado por todo. Por lo tanto, como que necesito una pausa. El que piense mis cosas, el que reflexione. Ha habido poquita comunicación y la comunicación que ha habido como que habéis evitado hablar por esta situación. Sencillamente, a lo mejor habéis hablado de tus hijos, habéis hablado de un tipo de factura, habéis evitado hablar de esta situación. O como cuando yo esté listo, lista, yo te digo algo, como que ya está, ¿vale? El dos de espadas, estamos hablando de reconciliaciones y este tipo de cosas. Estamos hablando de que la pareja quizás regresó, pero que hablamos de un tipo de bloqueo, ¿vale? De lo que es el cuarto chakra del corazón, que viene a estar un poquito bloqueado. El querer estar con estos últimos 15 días como queriendo ver la salida a esta situación de manera lógica, de manera, vamos a decir, objetiva, sin llegar, pero como que no se veía. Y por eso muchos habéis estado como en esta situación como unos 15 días alrededor, ¿ok? Pero esta energía de caballero de bastos, yo veo que aquí hay alguien como que se le acabó la paciencia. Alguien como que realmente estaba exigiendo una solución ya. Alguien estaba exigiendo que me diga sí o no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vale? Porque es una energía un poquito desagradable, pero impulsiva. Impulsiva, que por eso es desagradable. Alguien que no llega a calcular del todo lo que está dejando salir por su boca. Reina de oros. Ay, disculpa, de copas. Tien de copas. Y el emperador, que representa a Aries. Mira, Scorpio, yo veo que esta semana realmente como que muchos de vosotros ya vais a averiguar emocionalmente hablando que es lo que yo quiero. Estamos hablando de una situación de que muchos de vosotros ya no vas a sacrificarte por esta familia, quizás o sencillamente por estar con alguien que no, que no, que no. La pareja aquí, como me aparece, aparece como un plan, tú vas a hablar con tus emociones y todo, pero que la pareja no ve lógico eso que dices, porque es alguien que se deja llevar por su lógica. Es alguien como un plan, eso que dices no lo entiendo. No lo entiendo porque no conecto emocionalmente hablando, intuitivamente hablando, porque Scorpio, quieras o no, tú vienes a ser el más intenso de todos, eso sí. Y una intuición tuya, eso yo lo he dicho mil veces, legendaria. Y este año, como ya he dicho varias veces, este año va a ser interesante, bastante para Scorpio. Porque la vida es que te ha invitado todo el rato, que sueltes, que dejes ir, que sueltes, que dejes ir. Por lo tanto, yo veo aquí cierta discordia, cierta cosa que no, que dijimos antes, no va a darse, como que queréis hablar, pero como que no. Y estas discusiones vienen a ser por cosas de lo que es la familia, si hay, si hay hijos y este tipo de cosas, y si no, pues no. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a que tú te bajes del burro, están acostumbrados a que tú eres el que siempre está sacrificando, a pesar de que yo sé que esto no está correcto, pero bueno, yo lo hago y así evito discusiones o por el bien de mis hijos, de esta relación, yo voy a sacrificarme, cuando ellos no. Te lo digo como tal, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que se está, eso es lo que va a pasar esta semana. La muerte invertida, tu carta y el 7 de bastos. Mira, quieres llegar a ser tú, quieres recuperar un poquito tu libertad, tu energía, lo que es la pasión por la vida, pero tenemos aquí un grupo que ves que la situación está siendo un poquito difícil. Para otros, estamos hablando de energías de ahorros, muchos de vosotros, ya sea por esto del bicho, por lo que sea, llegaste a perder muchos ahorros, cosa que te afecta también, hombre, claro que afecta. Y tenemos una situación de que un grupito de vosotros, Scorpio, la situación tan complicada que está alrededor, está invitando a que tú cambies, está invitando a que tengas tu energía, está invitando a que esta energía tuya de tanto sacrificarse, y ya le que das mucho, 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 es muy noble esta energía, pero tú no eres tú. Fíjate, esta carta te quedó así, tú no eres tú, no eres tú. Estás dejando escapar muchas cosas de tu vida. Mira, hay unas ideas, si me lo aceptas, hay bloqueos en tu mente, en tu subconsciente, que se te vienen desde pequeño, desde pequeña, a lo mejor porque tú viviste en un tipo de familia así, y dices, no, 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 es que mis hijos no van a vivir lo mismo, por lo tanto, yo voy a vivir esta situación de por vida. ¿Por qué desde muy pequeñito, muy pequeñita, te han repetido mucho algo como un plan? Una mujer tiene que hacer todo por sus hijos, por su marido, tiene que estar ahí, tiene que... ¡Oh! Ese tipo de cosas que a ti te está bloqueando el avance. Si realmente lo que buscabas es ubicar dónde está el bloqueo, Scorpio, pues está ahí, porque yo veo que hay algunos que no cambiáis, y esta situación, créeme, se va a repetir mil veces hasta que cambies. Y fíjate lo que te dije antes, este año para ti va a ser interesante, porque la vida está invitando a que dejes ir, tu energía del dejar ir, pero está invertida. La dificultad de cambiar, y a veces algunos de vosotros como que no me lo tomes a mal, ¿eh? Es como que le echáis la culpa a las situaciones ajenas a ti, y así vienes desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, Scorpio. Estamos hablando del desarrollo de una situación bastante lenta, estamos hablando también de situaciones, a lo mejor, de casados, de casadas, pero que te está diciendo que esta situación está yendo hacia adelante de manera muy lenta, como dijimos antes, pero con muy buena energía. Pero el barco a veces cambia de dirección, sube la vela, la baja, se adapta a la situación, y se arriesga a veces, pero cuando ve que necesita descansar, descansa, repone y sigue hacia adelante. Es como que llegaste a dominar en esta situación por un rato, pero después... Estas cosas es lo que está ocurriendo a tu alrededor, pero que no es algo tuyo. Signo de Scorpio, tú no eres víctima de lo que es las cosas ajenas a tu vida, para nada. Es que no, es lo que dijimos antes, regresa al inicio de esta lectura y vas a ver lo que he dicho, que es una situación muy lenta y aún le queda mucho tiempo. O cambias de dirección o esto es que va a seguir así. Ya sé, Scorpio, que hay gente como que sí, que le gusta buscar este tipo de, bueno, echar la culpa al universo, a Dios, al gobierno, a lo que sea. Pero yo lo siento mucho. Yo estas cosas en este canal no las voy a decir, porque cada uno es capaz de sacar su vida de cualquier pozo. ¿Es que es así? Así que Scorpio, ya me dirás si te ha aplicado o no es, pero realmente para cualquier cosa, hay mucha gente que me escribe, recomiendo vídeos, recomiendo libros, recomiendo muchas cosas, yo ayudo en lo que puedo, con mucho gusto. Bueno, pues Scorpio ya me dirás si te ha aplicado o no, y ahora vamos con Scorpio soltero a ver qué nos cuenta. Esta semana. Vamos allá. Scorpio soltero, a ver qué se le viene de bonito esta semana. A ver, conés cuenta. Mira, Scorpio. Es que Scorpio, últimamente me encanta. Últimamente me encanta. Y no es que antes, no. Porque últimamente tienes una energía brutal, una energía, wow, el 8 de oros. Tienes el 8 de oros. Estás como muy a tu bola. Estás que te has ido de una situación después de haber querido emplearse mucho en algo, y de repente dices, anda ya, y ahí te quedas. Es como que tu energía es tan empoderada, tan pasota de las cosas que no te apuntan, te llegan a aportar las cosas que tú necesitas en tu vida, que te da igual. Es que todo. Rey de bastos, que viene a ser alguien de Aries Leo o Sagitario o no. En general es una energía Yang. El page de espadas. Y 3 de oros. Mira, Scorpio. Aquí tenemos a alguien en tu vida, como tú a lo mejor estuviste conociendo. Hay dos grupos, ¿ok? Vamos a hablar del grupo que sí, que ha habido alguien en su vida recientemente. Sí, sí. Y que es, a lo mejor tú, ¿cómo lo ves? Que ha cometido algo aquí. A la hora de hablar quizás ha evitado comunicarte muchas cosas, no te ha explicado mil cosas y eso para ti es un error. Es que han habido aquí errores imperdonables. Ha habido una energía de infidelidad, ¿vale? Para otro grupo de Scorpio, que no anda en estas situaciones de amores, yo te veo como realmente mirando hacia adelante con una energía súper guau. Es que eres un huracán energético, quieto a veces, pero a tu alrededor hay un aura con un tipo de lavadora. Mucha energía, mucha energía. Quieres aprender cosas nuevas, quieres hacer cosas con tu vida diferentes, quieres hasta conocer a gente diferente, estás queriendo cambiar de tu vida económica y todo, pero aquí hay algo que no está saliendo. Una cosita, ¿ok? Que no estamos hablando de algo raro, ¿vale? Pero es como quieres hacer muchas cosas a la vez. Yo te veo que quieres hacer muchísimas cosas a la vez, cosa que no está mal, pero que sencillamente como que necesitas ubicar como un tipo de lista de prioridades. Nada más eso, ¿ok? Y algunas comunicaciones que tú no estás recibiendo quizás. El paje de bastos. Siete de copas. Y la estrella, la energía de acuario. Mira, tú ves... Mira, esta semana como que vas a escuchar alguna cosa, ya seas de un grupo u otro, vas a recibir unas noticias de algo y esas noticias te está diciendo desde allá que no son ciertas. Mucha gente va a estar hablando de ti, mucha gente va a estar criticando, o lo que sea. Mucha gente va a querer saber de ti también. Yo te veo como emocionalmente hablando un poquito altibajo, pero sencillamente un poquito confuso, ¿vale? Este hombre, para el grupo que estuvo con alguien recién, conociendo lo que sea recién, te va a venir diciendo algo, ¿vale? Yo voy a venir con una energía de juego y este tipo de cosas, como que de repente ya estoy aquí, de repente no sé qué. Y como que signo de escorpio, yo creo que muchísimos como que habéis dejado de comunicaros y ahora mismo sus comunicaciones hacia ti, como he dicho, son un poquito raras. Como que te está haciendo, te está aplicando algún tipo de castigo por haberles dejado de hablar o lo que sea, como que tú tomaste un camino diferente y a esta gente pues no le gusta, ¿ok? Pero es como que esto, que para ellos es una manera de castigarte, es una manera de buscarte las cosquillas, en el sentido de provocarte, pero lo que están haciendo es alejarte. Es que claramente tú aquí ya, fe ninguna, esperanza de algo ninguna, equilibrio de cómo hablarle ahora, a él o a ella, que no tienes. Por lo tanto, van a estar con una energía ligera, jijiji, jajaja, fíjate que bien estoy, hablándote de cosas raras, cosas que a ti ni te van ni te vienen. Entonces dices, ¿qué me aportas tú a mí? Nada, bueno, te escucho un rato y adiós, ¿vale? Para otro grupo que no está en esta situación, signo de escorpio, mira, yo lo que te voy a decir, mucho cuidado esta semana con tu energía, con tu cuerpo, con tu físico, ¿por qué? Porque yo veo como que te vas a, te vas a dar el turbo, vas a estar ahí R, que R y Ale, que yo puedo con todo, pero no, vamos a recordar que eres cuerpo y, y una mente y un alma, por lo tanto, como que necesitas descansar un poquito. Esta semana yo veo como que muchos están súper obsesionados con sus objetivos, cosa a cosa, que está bien, pero como que cuidado con tu energía física, porque esto podría llegar a bloquearte la creatividad, nada más eso, por lo tanto, es súper bien, como que necesitas descansar un rato, algo más, necesitas pues agradecerte a ti mismo, por todo esto que tú estás logrando, porque al fin y al cabo es algo tuyo, que no es nada regalado y vas a lograr mucho, por lo tanto, esta semana como puede haber un bloqueo energético en ti, porque todavía vibramos con las energías de mercurio, ya lo he dicho mil veces, ahora es planificar, planificarlo todo, tenerlo todo claro, y cuando ya esté este mercurio dejándonos un poquito, ahí aplícate, ahora como que necesitas conectar con tu creatividad, ¿vale? una bañera de sal, inciensos, o salvia, un tipo de bañera, un tipo de masaje, estar descansando sin que hagas nada, te iría muy bien, para desbloquear tu creatividad, nueve de oro, es una energía de soltero, una energía de libertad, una energía de por fin, vas a conseguir todo lo que tú quieres, es la energía del comercio, que digamos, ya sea que te dediques a eso o no, pero es alguien realmente que está disfrutando de los frutos, de su energía, de su esfuerzo, después de haberse dedicado tanto, y es una energía, también estamos hablando de cierta situación, regresando de un pasado, para que se arregle, pero tú estás con una energía impresionante, vas a arreglar eso y mucho más, una situación que está regresando, a lo mejor es una factura, a lo mejor es, yo que sé, que alguien que hace tiempo que no habla, así después de repente se está comunicando, no viene a ser algo grave, ¿ok? y la emperatriz del revés, ¿qué viene a ser? tú, tu energía, arrogante, te van a decir, creído, creída, egoísta, lo vas a escuchar mucho esto, muchísimo, ¿vale? así que Scorpio, muchos vais a escuchar, que te vas a morir solo, sola, te van a decir eso, pero es normal, es normal, tu energía, la energía de nueve de oros, es mucha confianza en uno mismo, y más con estas energías, que dijimos antes, y cuando es una energía tan alta, lo que hace es, violar un poquito, el aura de la gente, que hay de tu alrededor, porque es tan fácil, es tan, clara, es tan, muy baja, por lo tanto, la gente se siente amenazada, por ti, entonces, es normal, que te digan esto, pero realmente, lo que hacen, es reflejar lo que son, muchas bendiciones, Scorpio, lo que decíamos, wow, muchísima bendición, aquí a tu vida, y claro, esto lo que dijimos antes, mucha bendición, así que disfrútalo, las piedras, lo que dijimos, esta semana, cierta dificultad, ya sea que hay alguien en tu vida, que tú al final vas a decir, y ahí te quedas, que me voy a dedicar a mi vida, que tengo muchas cosas, y muchos objetivos que lograr, y para la gente, que no, pues eso, el bloqueo, yo veo que aquí, un bloqueo, de bastos, de creatividad, nada más eso, pero después llega la calma, vale, como que, es una etapa energética, vamos a decir, porque el cielo está que, que trina, por lo tanto, como que, hay que ir con ojo, y hasta hay que ir con calma, con un poquito de paz, un poquito de relax, descansa, como que necesitas descansar, y ya, en fin, Scorpio, ya me dirás, si te ha aplicado o no, y ahora vamos con Scorpio, Sol, Luna, Ascendente, y Venus, que van a preguntar, por su ex, o por alguien en especial, vamos allá, Scorpio, que van a preguntar, por su ex, o por alguien en especial, gracias, gracias, ya, vamos allá, Scorpio, Scorpio, ha sido, una finalización, de algo, bastante doloroso, vale, ocho de oros, reina de pastos, la fuerza invertida, y el ocho de bastos, aquí yo veo la falta de comunicaciones con alguien, claramente por su ego, porque aquí hay un ego que le domina, un ego como una casa de grande, y que nos está comunicando sencillamente por eso, vale, y estamos hablando también de las energías de alguien, como que le está echando mucho valor, o sea, como que, ah, yo, yo fui el que cocino, pues ya está, hoy, es que no voy a cocinar hasta que lo hagas tú, es una energía, si es alguien terco, es alguien como que siempre está, que te echan cara a las cosas que ha hecho hacia ti, o por ti, estamos hablando de teras energías de alguien que realmente con muchísimo ego, pero estas energías vienen a ser de alguien con muchas inseguridades también, y alguien que nunca ha visto el reconocimiento, alguien que realmente siempre está buscando eso, el reconocimiento, por la parte de la gente que de su alrededor, vale, alguien, como he dicho, inseguridades y pasión, pasión a veces, por los poros, paje de oros, rey de bastos, y el paje de bastos, mira, muchos de vosotros sí que vais a tener comunicación con este hombre o esta mujer, pero que regresan de manera repentina, regresan de manera así, porque muchos de vosotros, o estáis conociendo a alguien aparte, y estáis yendo hacia adelante poco a poco, como dijimos, con unas energías de querer evitar cualquier tipo de error, que se haya llegado a cometer hasta ahora, aquí tenemos un tipo de lo que es la pareja perfecta, pero cada uno está mirando hacia su lado, vale, y por el medio, ya te digo yo, dinero, esfuerzo, ego, hay una situación así, para algunos, esto es una conexión espiritual, para algunos, en fin, por lo que decía, algunos de vosotros estáis llegando a conocer a alguien nuevo, yo veo una amistad, vale, yo veo una amistad, nada más, pero a lo mejor es algo más, en fin, estamos hablando de que, lo que te he dicho antes, tu ex o este alguien por el que vienes a preguntar, regresa de manera repentina, a decir mil cosas aquí, porque, y encima que te esperaba, que tú vayas, a suplicar o lo que sea, y tú ya te has echado, novio, novia, como que, ¿qué haces? es como que alguien siempre está en conflicto con, hasta su flequillo, se pelea hasta con una mosca, y no es que estoy diciendo que es alguien que está, lo que es como que, flipa por todo, en el sentido, no me creo esto, es como que, se espera en su mundo de yuppie, que todo esté funcionando, como él o ella están viendo, o dicen que tienen que ir, como que un poquito así, en fin, para otros, aquí hay hijos en común, y realmente como que viene a decirte algo, que tú estás haciendo con tu hijo, sin que le hayas dicho nada, ya sea que le apuntes a piscina, ya sea que le apuntes, bueno eso, a natación o lo que sea, cualquier cosa, para otros, Scorpio, estáis esta semana, empezando un empleo, o estudiar algo, porque para algunos, esto, este hombre o esta mujer, están en tu vida laboral, también, por lo tanto, como que tú estás buscando algo, y como que te van a decir, como que por qué, que te has ido, que por mí, no sé qué, no sé qué, bueno, pero está, está, sea del grupo que sea, está, y está con una actitud, un poquito, de berrinche, vale, en fin, vamos allá, nueve de oros de nuevo, Scorpio, mucho grupo de vosotros, aquí habéis perdido la fe, en el amor, habéis llegado a perder la fe, en que esta situación, es que como que ya no, para ti ya no, para ti como que ya has llegado, la finalización, de esta etapa, y ahora mismo, como que lo que te toca, es ir hacia adelante, dejarlo todo, dejarlo todo, y ya está como que se acabó, ya, ay, 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 vamos a ver, algunos, hasta os habéis quitado, de las redes, vale, como que este hombre, esta mujer, también a lo mejor, lo que estaban haciendo, es espiarte, o lo que sea, o sencillamente, que ya no te aporta nada, quieres, yo te veo como que quieres, perderte de vista, todo y todos, en fin, eso es muy normal, mira, la hoz, número 10, justamente, que viene después, de la 9, estamos hablando, de una situación, de la recogida, de la cosecha, la hoz, bueno, esta herramienta, que viene a cortar, la cosecha, esto es tuyo, estás, ay, perdón, perdón, en fin, estamos hablando, de que estás recogiendo, la cosecha de algo, pero que esto, también habrá después, una pausa, para llegar a recoger, la cosecha de algo, mucho mejor, quizás estamos hablando, de esta situación, que es una conexión espiritual, que ahora, tú estás viviendo, una libertad, y recoger, vamos a decir, la paz, de ese arduo, empleo, que has tenido, para sanar, y este tipo de cosas, para otros, así, y que luego, signo de escorpio, como que viene, el volverse, a emplear, en algo, pero que es una energía, de nuevo, o sea, que tampoco, te queda mucho, estamos hablando, de que de momento, esta conexión, no se está dando, en el caso, de que es una conexión espiritual, y si no es, pues, si hablamos, de tu situación, económica, laboral, lo que sea, disfruta de esto, porque después, va a venir, una etapa, en la que también, vas a tener, que emplearte, y vas a recoger, una cosecha mayor, vale, y es una energía, de la individualidad, del comienzo, individualidad tuyo, el mago, que eres tú, así que escorpio, eres tú, esta semana, así que me alegro, muchísimo, y que te dure, muchos años, esta energía buena, de manifestar, de ir hacia adelante, de liberarte, de mil conflictos, escorpio, y me dirás, si te ha aplicado o no, mil gracias, por estar aquí, por estar viendo este vídeo, espero que te haya, aportado la claridad, que buscabas, mil gracias, no te olvides, de darle a like, y de suscribirte, mil gracias, y hasta la siguiente lectura, chao.